Hola muy buenas a todos viciosos y viciosas, soy Shini y hoy venimos con un unboxing y montaje de un set de lego para celebrar la vuelta de la serie de flash después del parón que tuvieron de navidad pues mira fui a la tienda a comprarme a la tienda donde me compre los sobres sorpresa de lego donde ya visteis el unboxing que os dejaré el link en la descripción y pues dije anda pues mira pues como yo soy fan de flash pues del superhéroe este más rápido del mundo the fastest man alive en inglés pues digo anda pues me voy a comprar este pequeño paquetito para montarlo porque a este flash de la colección mighty micros no lo tengo mighty micros es la colección donde los personajes o sea los muñequitos las minifigures son más pequeñas que las figuras normales o sea podemos decir que tiene el tamaño como las figuras de lego de del señor de los anillos que del frodo y todos estos que son más pequeños que lo normal si veis aquí el tamaño ahora os pongo al lado una figura normal para que veáis la diferencia en vez de ser de dos de dos piernas es de una una pierna de alto mirad ahora os lo veis como podéis ver esta es la de uno uno y esta al lado tiene las piernas pues más altas o sea si le quitamos las piernas a esta supergirl podemos ver podemos ver ves que son el doble de altas aquí lo veis si le acerco un poquito mirad tienen dos agujeros y este solo uno los agujeros detrás bueno dicho esto vamos a proceder a abrir la caja bueno los personajes que vienen aquí en este pack antes de ponernos a abrir es lego DC comic superhéroes y son The Flash y Capitán Frío cada uno con un coche y bueno el con la pistola de frío el mister frío y y Flash como en la serie de que hacen en la en la televisión pues siempre tomándose pues un batido para tener más fuerza porque Flash por su metabolismo tiene que comer el doble que una persona normal pues vamos a abrir la caja aquí veis detrás antes de abrir la caja que hay más colecciones tenemos más parejas que son Batman y Catwoman o Gatubela Robin y Bane y la que nosotros tenemos que es Flash y y el y Capitán Frío vamos a abrirlo antes de abrirlo es el pack 76-0-63 vamos allá pues lo abrimos dejamos la caja aquí en un lado para que se vea bien ahí y nos vienen dos bolsas más las instrucciones instrucciones y instrucción libro 1 instrucción libro 2 que parece ser que es la instrucción del coche y del personaje de Flash de la minifigura de Flash y el coche y la minifigura de Capitán Frío y luego aquí vamos a mirar que es esto ah es un pamfleto de propaganda y aquí pues te dice que si entras en la web puedes registrar el producto y todo esto esto lo apartamos entonces uy que muevo la cámara vamos a ver aquí primero vamos a montar tiramos las piecitas pequeñas y las grandes lo ponemos para un lado y ahora las grandes las grandes las ponemos por ahí vale quitamos los plásticos esto a la basura y vamos allá abrimos las instrucciones de The Flash y vamos a montarlo vamos allá seguramente que hasta que lo acabe de montar el coche y el personaje de Flash esto lo veréis a cámara rápida vamos allá a la basura y ¡Gracias! 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 ¡Y aquí lo tenéis chavales! Flash con su super coche y su bebida energética. Con los rayos y todo detrás. Ahora os lo pondré para que lo veáis con más detalle. Pues ahora vamos a montar a Capitán Frío y su cochecito. Abrimos las instrucciones, las ponemos aquí y os lo pongo a cámara rápida, ¡hasta ahora! ¡Gracias! 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 ¡Y ya lo tenemos montado! Aquí lo tenéis Capitán Frío con su coche, su pistola de hielo y un cucurucho de nata. Ahora os lo pondré para que lo veáis con más detalle. Y ya lo tenemos montado chavales, ¿que os parece? Flash con su coche y su bebida energética. Y Capitán Frío, el eterno rival de Flash, con su pistola de hielo, su cucurucho de nata y su coche quitanieves. Están muy guays, ¿eh? Si os ha gustado, dale a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.